ideas de mentes geniales alfonso cuarón imaginemos que en un futuro la humanidad ya no puede tener hijos o que de repente a la hora marcada venga la mujer de negro a visitarte y qué pasaría si te juntas con tu mejor amigo y te vas al viaje al que seguro tu mamá no te habría dejado ir o imagínense estar frente a frente al mago más famoso del mundo no no me refiero al mago frank me refiero a harry potter todas ideas geniales en un evento absurdamente genial ven y conoce muy de cerca al tres veces nominado al oscar al que iba a ser astronauta pero acabó siendo cineasta alfonso cuarón estará en tag df igual que tú después de conocerlo no serás el mismo tag df este 3 y 4 de julio en el centro banamex